Ya están abonados ustedes, es automático. Bueno, ya entrará Walter. Bueno, vamos a seguir con las... Seguro, conector, ahí habías quedado. Sí, voy a haber visto porque había desaparecido del candelero muchos años, después volvió. Los Grundig los traían, los televisores son los primeros que trajeron, Grundig y Telefunken, bien europeo. Como les decía, este conector es un multiconector, así como entran las señales también salen, se puede linkear. Y al poder linkearlo, significa que aprovechamos la señal de video para otro tipo de monitor. Como si fueran salidas de video, ¿no? Es lo mismo, no tiene mucha historia. Pero también entra audio por ahí, completo. O sea que poniendo un solo conector, teníamos todo, tenemos todo. Y eso siempre con la señal de video compuesto normal. También tiene otra aplicación que sí es muy interesante, y que mucha gente y técnicos no lo saben. ¿Y qué hace? Si proviene de una fuente de video, que entrega video compuesto, no es ninguna diferencia con lo otro. ¿Sí? Con una señal de video normal. Solamente el formato del conector, que lo único que hace es permite linkear. Es lo único. Y que a su vez tiene entrada de audio. Que no hay que meterle otro cable aparte. Eso está bárbaro. El tema es que, además, tiene la posibilidad de entrar con el RGB. Directamente. O sea que, si el dispositivo que reproduce tiene salida RGB, también puede tomar el RGB. Y directamente desde el sistema de control del televisor, uno puede seleccionar entrada RGB. De hecho, si ustedes han agarrado alguna vez un televisor de esto, van a ver que... Va, no necesariamente de esto. Cualquier aparato que tenga la información que se llama VGA. Porque VGA es un nombre que le dieron los informáticos. Los maricones, ellos. Le dieron el nombre VGA. Pero en realidad es RGB que en informática se le dice VGA. Pero lo mismo. ¿Qué pasa? La señal RGB es RGB solito. La señal VGA, cuando yo la tomo en un conector de una computadora, además de tener RGB, tiene sincronismo horizontal y sincronismo vertical. Esa es la diferencia. Por eso le dicen VGA, pero sigue siendo señal RGB, lo meduloso. ¿Qué pasa? Este también. O sea que yo con este conector tengo solucionadas las entradas de video y las salidas a gusto y discreción. Cuando ustedes tienen un monitor, un televisor que tiene una entrada VGA, RGB, cuando tienen esa entrada, van a ver que también pueden seleccionarlo desde el menú. Y aparte como dice cable, antena, USB, una de ellas dice VGA o RGB. Entonces, este conector también tiene eso. Así que hay gente que no tiene entrada VGA del monitor y en un televisor, pero tiene esto y no sabe que puede entrar por RGB. Viene un cable adaptador también si quiero entrar por RGB. Bien. ¿Alguien lo usó alguna vez? No. Yo no. Pero no saben para qué está. Lo van a encontrar. Llega a venir alguien con un aparato europeo, porque tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros ahora estamos en una etapa donde la señal analógica todavía existe. Eso sigue existiendo en Europa y en Estados Unidos. Todavía hay señal analógica para poder ingresar a los aparatos. Si viene alguien con un televisor europeo, pero claro, usted va a decir, y la norma va a terminar, ya no va a servir para nada cuando se trate de señal digital. Desaparece el PAL-L, el PAL-B, el TCC, todo digital. Entonces, la única manera de ingresar va a ser con el formato HDMI. No nos queda otra. Entonces, como vamos a entrar con ese formato y el aparato viene con otros conectores para señal analógica, vamos a tener un neuroconector. El tema es que el aparato que viene puede que no tenga la norma. Ahí sí, la norma que nosotros tenemos para el sistema analógico nos va a dar un problema. Si yo quiero entrar con VGA, aquí no voy a tener problema. Pero si quiero entrar con videocompuesto, sí. Porque la norma del aparato es una, ponemos la que traen de España, no es para el B europeo. Lo que nosotros le estamos metiendo acá es para el N. Si entro a este conector por el conector de video, la parte de entrada de video, voy a ver en blanco y negro. No me sirve. Pero si entro por VGA, sí voy a tener en color. Porque todo lo que es la demodulación de color y todo, ya la entrega el aparato fuente, dividir, cámara, el videojuego que tenga salida, VGA, lo mete directamente por ese conector. Y obviamente lo usás como un televisor normal. Bien. Lo van a encontrar. Había otra cosa más que veíamos hoy. Bien. Este todos saben que es el salida de auriculares. Que se puede usar para alimentar un amplificador, lo que sea. Este es el RJ, ¿no? El conector común para poder meterle una señal telefónica con información de internet, con datos, en ese caso, para un smart. Por otro lado, esto medio que está muriendo. Vieron que ya ahora no necesitamos la red. Ahora hacemos todo por Wi-Fi. Porque el smart viene con esa posibilidad. Bueno. Esto prácticamente ya murió. Ya murió. Se fue. Este que está acá, ustedes lo deben haber visto muchas veces. Se hizo que lo usan mucho el RJ45 para mandar señal de imágenes, imagínate. Claro. Para hacer las pantallas, yo qué sé, con precios, continuamente. Y se manejan de una red interna y manejan todo con eso. Manejan todo con eso, sí, sí. Sí, mostaza, todo eso tienen. Burger King, todo eso se manejan todo con eso. Qué rico. No hables de COS. Qué, vos vas a comer a COS o a esas... Esa es comida de chatarra. No, porque cada tanto le hago uno favorcito y le arreglo y están los televisores ahí, todos conectados con el red. Entonces van cambiando a la mañana, ponen todo lo que es cafetería, a la tarde todo lo que es comida. Van cambiando continuamente. Perdóname, Rubén, ¿te transmite un video por RJ45? No, es señal digital. Ah. Es para entrar por internet. Claro, yo sabía que lo usaba nada más que para internet, está bien. No, 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 video no. Es datos. Ok. Este que está acá, ¿quién lo usó alguna vez? Yo. Yo lo tengo conectado. Lo tengo acá en casa. La mayoría vieron que le sacan la tapita y una lamparita ahí. Fibra óptica. Es una fibra óptica. Tiene buena calidad. Tiene buena calidad. Y está muy relacionado a cómo es el sistema de sonido que tiene el procesador. Yo por ahí puedo llegar a sacar calidades más bajas, más altas. Y está bueno. Mucha gente no lo usa. Porque claro, hay que tener también... En mi caso, no he tenido una amplificación. Una sola vez tuve uno que era un amplificador que no era mío, con entrada para verlo de esta forma y poder escuchar. Y la verdad se escucha bien. Para no entrar en que si el vinilo, que si la cinta, que si el CD... Bueno, no. Se escucha como CD y se escucha muy bien. Eso es cuestión del consumidor. Muy poca gente lo usa. Primero porque no viene provisto a veces el cable. No viene. Con la ventaja que tiene que yo puedo tener un cable bien largo y ponerlo donde se me cante. Y bueno, así todo no viene. O sea, viene si lo compras aparte, por supuesto. Nunca lo compré. No sé si es caro o barato. No sé. ¿Ustedes tuvieron que comprar? El adaptador, que es salida digital a RL, más el cable, debe estar 600 pesos. No es tanto. El cable de un metro. Hay distintos precios. Parece que uno que tiene recubierto con hora es un poquitito más caro y mejor. No sé. Creo, ¿no? Sí, sí. Eso es la diferencia. Y con los HDMI pasa eso también. Claro. Bueno. Entrada antena, ya dijimos, no hay diferencia con la señal de videocompuesto. Solo la posibilidad de no tener la intermodulación que produce. La demodulación del sintonizador y el proceso de frecuencia intermedia lo elimina. Bien. Ya, este lo vimos, este lo vimos. Este lo vimos. Ah, Rubén, hay que trabajar con el HDMI. Sí, ahora vamos a eso. Ah, está. Ahora vamos al HDMI. Bueno, acá tenemos... Bueno, esperá. Vamos a ver. Porque yo tenía acá esto. Bueno. Acá ven los tres ejemplos de HDMI más usuales, que son los que hay ahora. De hecho, este es el que llamamos estándar, el que usamos en todos los televisores. En todos los televisores que a su vez vienen con este mismo formato para distintas aplicaciones. O sea que hay tres formatos más o menos de ese... Después bajé una cosa que tenía, después la vamos a leer entre nosotros. Después tenés el formato mini, que es este, que también está viniendo en los televisores. Y después este, que ya es un micro D, que es el que viene normalmente para lo que es telefonía. Pero en realidad, yo no lo he visto todavía en televisores. La diferencia que va a tener este con este con este está dada por lo que soporta. Pero eso lo vamos a ver después. Este es el adaptador que hay para micro a estándar. Lo que no significa que el aparato que va a funcionar con esto, del lado del receptor, va a funcionar con las capacidades que tiene de este lado el elemento que yo le meto. O sea, un teléfono. Para eso hay otro HDMI que tiene que estar escrito ahí en el panel. Si queremos ver video, nada de esto nos sirve. Nosotros vamos con este formato, con un cable HDMI común, estándar, de lugar a lugar. Antes que nada, acá tenemos los conectores USB. Ustedes saben que estos televisores tienen la posibilidad de meterle datos y dentro de los datos los puede reproducir, depende del formato que tengan. No todos los formatos son viables, pero lo puedo poner. En este caso tiene dos entradas USB. USB, yo sé que lo han usado mucho ustedes porque esto es lo más usual, que uno quiera ver algo y lo pone. O sea, fíjense, lo que fue quedando en el tiempo, de pronto es útil para algunas cosas, pero esto empieza... Yo quiero ver una película, la tengo cargada, la pongo acá. Y se terminó el problema. ¿Por qué? Porque además tengo audio digital, tengo la calidad de la reproducción que yo haya cargado, tengo un montón de cosas que de pronto por acá es más engorroso. Ahora, acá hay un HDMI. Ah, y puede haber uno que acá no está, que dice service. O sea, una entrada USB que no es una entrada para entrar con los datos para reproducción, sino que es para entrar con servicio. ¿Qué entramos por ahí? Por ahí entramos, el programa de restablecimiento, el... ¿Cómo que le llaman? El Wai... El Wai... El FaiWare. Bueno, el FaiWare ese, la mayoría de las veces lo bajamos de internet y se lo mandamos por ahí. Algunos, algunos permiten que lo hagamos por RGB, otros por USB, depende del aparato, podemos llegar a entrar por ese lado. En realidad, esto es lo más práctico. Lo otro va desapareciendo. Ya los televisores más nuevos no vienen con entrada a VGA. ¿Para qué? Si ni las notebooks vienen con salida a VGA. O sea que no tiene mucho sentido. Y lo mismo con esto. Por otro lado, ahora sí vamos... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, decía que está muriendo el VGA, ya casi ni aparece. Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, pero como todavía hay televisores que se están vendiendo, que lo tienen, de hace dos, tres años atrás, es bueno que sepan. Después tenemos las entradas de HDMI. Como ven, esta entrada de HDMI dice MHL y la otra dice ARC. Bueno, esta está en la enfrente, del lado SAI. Y la otra está atrás. Esa es la única diferencia. Ahora vamos a ver qué diferencia tiene una con otra. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar. ¿Se ve el Word? Bien, bueno. Yo esto después se lo mando por el coso, para que les quede. No hace falta que escriban nada. Bueno, como van a ver, acá tenemos algunas entradas de tipo HDMI. Son todas HDMI estas. La DVI, la ARC, la MHL, y después, bueno, el puerto para juegos, que es el que se suele usar, que se llama STB. Prácticamente, si yo no tengo una buena consola de juegos, no lo voy a ver. Hay uno que está rompiendo las pelotas con el micrófono otra vez. Ese es el Leonel. Un día voy a ir hasta allá. Vamos a correr esto. Dice, ¿han visto este puerto? A mí me interesa saber qué es lo que saben ustedes. Porque hay cosas que hay que aclarar y cosas que no. Para no perder el tiempo, digamos. ¿Lo han visto este HDMI que dice DVI? Sí, sí. Pero no lo usaba. Le presté atención a las siglas. Bueno, ya ahora van a ver que le van a tener que prestar atención. Claro que la gente en la casa lo usa para ver películas. Entra la entrada HDMI estándar a miércoles. Después si dice una cosa o la otra. La diferencia está en la conexión. Si vamos a necesitar más cable o menos cable. El puerto este permite transmitir video de tal manera que recurre a la entrada de audio analógico como fuente de sonido para conectar un PC y aprovechar una salida de audio analógica de la tarjeta de sonido del equipo que sea. O sea, ¿qué me está diciendo? Que cuando dice esto, es una entrada de video digital elemental. Solo video. Es digital. Pero no tiene audio. O sea, que si yo tengo esta entrada que dice DVI, tengo que necesariamente meterle dos conectores de audio estéreo en la entrada de audio normal. Quiere decir que cuando se selecciona este puerto en el televisor, automáticamente deja que entre el audio exterior por medio del conector RCA, L y R. No hay vuelta. Es más, la mayoría de nosotros hemos conectado así los aparatos, ¿no? Hasta que, bueno, aparecen otras posibilidades. Después está el ARC. ¿Qué me está diciendo? Dice, tradicionalmente, el HDMI podía recibir sonido, pero no podía enviarlo. O sea, que fíjense que hace algo parecido al euroconector, nada más que digital. Dice, a través del puerto HDMI ARC, la televisión puede mandar sonido a un dispositivo externo, como puede ser un amplificador, una barra de sonido. Gracias a esto podemos escuchar la TDT, la Televisión Digital Terrestre, o contenido de nuestro smart, de nuestro televisor, con un mejor sonido al que ofrece la televisión. O sea que, yo entro con un dispositivo con video digital y un audio digital, y salgo con la calidad de un audio digital para metérselo a otro aparato. ¿Se entiende? Bien. Esa es la función que cumple. ¿Qué pasa? Si yo, si yo, tengo esta entrada en un aparato, y dice ARC, yo ya sé que lo puedo usar. Lo que significa que puedo seguir usando mi cable estándar para ver video normal. ¿Me explico? O sea, si el aparato fuente no envía la componente para que sepa que tiene que sacar el audio, uso el cable normal, no hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia está en lo que maneja el puerto, no en el cable que le meto. O sea, no hay dos cables diferentes. El mismo cable con diferente función. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Pregunta. Sí. Pero por acá también sale el audio del televisor. Sí, si lo querés meter en otro televisor, sí. Ah. Bien. Pero sale como digital, no sale como canal R o R. Claro, para un televisor que tenga entrada digital. Ok. Bien. MHL. Bueno. O sea, fíjense que nosotros miramos los conectores y son todos iguales. Pero al lado de cosas, suele decir, si no le han prestado atención, ahora le van a prestar atención porque le pueden dar mejor uso. Esa es la idea. El MHL es para dispositivos móviles prácticamente. Smartphones. Con Android. Esta señal de video y sonido se obtiene del móvil a través del puerto USB. ¿Sí? Que con un conversor permite, eso dentro del aparato, permite enchufarse al puerto HDMI en el televisor. Si la televisión tiene un puerto HDMI MHL, está de suerte, dice, porque este puerto cuenta con la ventaja de que también carga el móvil. O sea, sale la alimentación para cargar el teléfono. O sea, no tenés que alimentarlo aparte con una fuente pensando que se te puede venir abajo la fuente mientras estás trabajando o lo que sea. O sea, este MHL también me va a permitir usar un cable común. No hay diferencia. No hay diferencia. El tema está simplemente en que la única diferencia que va a haber después es que las entradas manejan diferentes tiempos. No es lo mismo el 4K, no es lo mismo que el 2.0. Entonces, todo ese tipo de cosas las tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar la entrada en función de lo que le estoy metiendo. ¿Qué más? Bueno, y este que está acá, que se llama STB, que se confunde la sigla con el set of box. No da que ver. Esta entrada tiene la designación esta. Está diseñada para conectar consolas. Estamos hablando de juegos, Xbox, Playstation. Este puerto también es posible conectar cualquier dispositivo que solo etiqueta que ayuda al usuario a determinar el puerto al que se puede conectar el receptor, el reproductor y la consola. Esto viene en los videojuegos como STB. ¿Sí? Sí. Si yo lo pongo en otra entrada que no sea STB, el juego va a funcionar tal vez. Pero va a haber problemas en resolución sobre todo y en velocidad. Así que esa es otra cosa. Esto es muy nuevo. Si bien está hace mucho en los videojuegos, ustedes compran videojuegos y todos hacen lo mismo. Van a la entrada HMI, no hay otra. Como lo más moderno. Pero los aparatos que ya se están haciendo vienen con esta entrada especial para entrar para juego. Si le meto el cable de video normal, va a andar igual. Lo que pasa es que está preparado para una resolución mayor que la señal que le estoy metiendo. Cuando digo resolución, estoy hablando de ancho de banda. Y cuando digo ancho de banda, hablo de la velocidad. Hablo de eso. Bien. Esto se lo mando al WhatsApp hoy. ¿Alguna pregunta? Yo tengo muchas también, ¿eh? Sí, Rubén. Sí. O sea que si yo quiero sacar audio, por ejemplo, a un soundbar. Sí o sí, lo que es usar la salida ARC. Por la común no me va a sacar audio. En la común nada. Que es la más común que hay. Pero si querés sacar audio, usás la otra, claro. La entrada normal solamente recibe. Exacto. Solamente recibe. Pará, recibe. La entrada normal solo video digital. El audio se lo tenés que poner en forma analógica aparte. La común, la estándar. Ajá. La que se llama comúnmente DBI. Pero vos tenés otra. Que es la entrada que te permite, además de entrar con el audio, sacar audio. Fijate que todo lo que hace, lo hace por la información de sonido, básicamente. Y paralelamente con la calidad de respuesta a la señal digital. O sea, la fuente de video digital tiene que generar una información con una velocidad que el receptor la pueda tomar. Si no la toma, va a bajar la calidad, pero la va a tomar. Tiene que haber plena compatibilidad. Lo único que hace que cuando yo pongo un cable de HDMI y no funcione en cierta velocidad y en otra sí, es porque el cable es malo. No va a ser la primera vez que ponen un cable y decís, ¿cómo? ¿Me anda en baja resolución o me anda en el lado? Es porque el cable es malo. Eso ha pasado bastante. Lo aprendimos con prueba y error hace ya 10 años, ¿no? Porque el HDMI ya tiene 10 años. Lo que pasa es que no se veía acá, no era común. Bueno. Vamos a ver otra cosa ahora. Estaba compartiendo. ¿Ya lo dejé de compartir eso? ¿Cuántas entradas tienen las sonbar nuevas? Las buenas. ¿Las cuáles? Las sonbar. Las barras de audio tienen. ¿Tienen entrada digital? No lo sé. No lo sé. ¿Alguno tiene? ¿Alguna entrada óptica tendrá? ¿Alguna buena? ¿Una Sony? Calculo yo. Lo que tiene de bueno la entrada óptica es que se adapta a todas las velocidades. No hay problema. Esperá que estoy viendo. Acá están. Bueno. Bueno. Esto es para informativo. Sería bueno que si alguno ha trabajado con alguna de estos formatos, me pare y nos ayude un poco. Lo voy a compartir. Estamos hablando de las versiones ahora. Gustavo, vos estás comiendo acá, todos miramos cómo comés. Comida un poco, loco. Estás de hoy morfando. No vas a salir por la puerta cuando termine la cuarentena. Está terrible. Lo que pasa es que está acostumbrado a que en el curso de televisión se come. Entonces, ese es el problema. Y no es joda, ¿eh? Bueno. Hablamos de versiones. Recuerden que la versión está de acuerdo no al conector, sino a la capacidad de respuesta del receptor. Yo puedo usar el mismo cable. No importa si es la versión mini, estándar o micro. Versiones HDMI. Dice que el estándar HDMI ha sido mejorado sucesivamente en distintas versiones. Y los cables son diseñados de modo que sean compatibles con una u otra versión. Es lo que le estaba diciendo recién. O sea, más allá de que el aparato no esté en capacidad de resolver el receptor y el transmisor sea de mayor calidad, siempre va a ir a la calidad que el receptor permite. La mayoría de las veces es automática porque el microprocesador censa la velocidad del... Uy, ¿qué pasó? Ah, faltan 10 minutos. Censa la capacidad y automáticamente se pone en el formato de resolución que corresponde. Entonces te está diciendo que la última versión de HDMI a la hora de escribir este artículo, que no sé de cuándo será, esto lo tengo hace dos años. Aunque el tipo de cable que encontrás en tiendas es comúnmente el 2.0. Ahora dice, el tipo de cable de 2.0. Eso te da a entender de que hay cable para 2.0, para 4.0, ¿no? Es relativo. Lo que pasa es que como no todo llega, nosotros no tenemos oportunidad de saberlo y de probarlo. Bien. Esta es la más... La más nueva. Digo, la más vieja. En el 2002, la 1.0. Es como la DBI con audio. O sea, la DBI, ustedes saben que al audio hay que meter solo aparte, ¿no? Que vimos hoy. Bueno, esta es igual el 1.0, pero con audio. O sea, después de la DBI vino esta versión. Que es el mismo conector. Lo que pasa que no es la versión que nosotros normalmente vemos ahora porque ya viene todo entrando por HDMI. Esta. Añade el soporte para DVD audio. me refiero a un DVD que yo lo pongo a reproducir audio y puedo tener una velocidad de grabación cualquiera. Vieron que la velocidad de grabación de los DVD tiene que ser soportado por la fuente, obviamente, ¿no? Entonces, en ese caso yo tengo que tener la seguridad de que con esta versión 1.1 yo pongo un DVD y le pongo un disco de sonido y por más que lo hayan grabado a una velocidad mayor porque cuanto mayor es la velocidad menos lo que puede llegar a soportar el receptor. Entonces, con esto funcionan. Esos son los DVD que ustedes le ponen audio y no lo escuchan. Cuando yo siempre digo para probar un DVD el estado del láser es crítico. Entonces, en vez de probar con video se prueba con audio. Entonces, yo lo que sé que como la velocidad es menor lo que vamos a lograr es que el láser todavía tenga mejor respuesta y me permite escuchar el audio pero le pongo un disco de video y no anda. Me está diciendo que el láser lo tengo que cambiar. Bien. El 1.2 permitía el uso de resoluciones y configuraciones personalizadas en lugar de limitarse a una lista preprobada dando más flexibilidad a los fabricantes. Este es el caso que yo les decía. Con el 1.2 dice, claro, permite que el cambio de resolución de lo que le metemos sea soportado por el receptor. Básicamente eso. Pero, fíjense que no tiene nada que ver con el cable. Tiene que ver con la capacidad de la entrada. Estamos hablando de HDMI. No importa el cable. Bien. El 1.3 Este es el que la mayoría que somos lauches no pudimos cambiar el televisor. Tenemos. Es el que usamos ahora la mayoría de nosotros. Salvo algunos de ustedes que deben tener 4K. Pero bueno, lo dejo para los... ¿Cómo es que se llaman estos muchachos que hacen radiografías? Esos tienen plata. Ariel y todo eso. Ariel tiene un televisor más grande que el Living. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo conozco el televisor? Yo no tengo pantalla tan grande, che. Ah, pero vos no sos del nivel de Ariel, entonces, a pesar de que sos radiólogo. Comedor Chico. O Comedor Chico, che. Bueno. Seguimos. El 1.3, entonces, es el que soporta. Fíjense que es mucho más que lo que tenemos, ¿no? Estamos hablando de una resolución de 2.560 por 1.440. Hay una... O sea, esto es resolución horizontal y esto es resolución vertical. 60 Hz es la frecuencia de refresco que le dicen. Que eso puede cambiar más adelante a 120, pero bueno, están viniendo ya. Están viniendo porque un ingeniero me llamó el otro día y vos que más o menos la tenés clara. Yo con lo que está viniendo nuevo, nuevo, nuevo ya, tengo que estudiar igual que ustedes. Porque está cambiando mucho la forma de los puertos en cuanto a la capacidad. Y cuando alguien viene de afuera y se trae una PlayStation hiper, super, este, galáctica, viene con un televisor que compró acá en Aloys, y se la mete en el culo. O terminas, termina buscando un cable HDMI común para ponerlo y a ver qué pasa. Bueno, y era eso. Bueno, esta resolución es mucho más que lo que la mayoría de nuestros monitores de televisión toleran. Ya se habrán dado cuenta, ¿no? Porque el que está mirando televisión analógica está mirando la resolución estándar, no está viendo otra cosa. Y el que está mirando alta definición es 1.980 por ¿cómo es? 1.600 A ver si está más abajo. Me tengo que jubilar, muchacho. 1.420 1.920 por 1.080. 1.920 por 1.080, exacto. Se habrán dado cuenta que hay una pequeña diferencia. Después dice, ¿y el uso del Dolby? Bueno, está bien. HD, Master Audio, como les decía. Bueno, esto se está usando ahora porque los televisores lo tienen. el conector que utiliza es este. Y se van a dar cuenta que es ese aparato, esa entrada HDMI porque es el mini. Es el que vimos en el dibujito. Por eso es importante sorprender al cliente cuando le decís, mirá, te lo voy a conectar por acá y cuando ve cómo cambian algunas características, va a ver que lo aprovecha con la máxima posibilidad. ¿Qué más? Bueno, este formato es el HDMI que estamos utilizando casi ahora todos. El HDMI, este, el 1.4, es el famoso 4K, pero dice que es para 24 Hz, que es la frecuencia de refresco. ¿Qué sé yo? Se puede usar... ¿Ven esto que dice que es para también una red de internet? Yo la verdad en la puta vida había. ¿Alguno la conoce? A ver, espera, voy a mirar en la cara a los informáticos porque tengo varios informáticos acá, a ver qué me dicen. A ver. ¿No la vieron nunca en la internet? Bueno. Bien. Yo pensé que iba a aprender algo con ustedes, me están decepcionando. Bueno. Esto es nuevo, tendrá dos años a pesar de todo. Cuando digo nuevo, lo que es nuevo para nosotros tarda cinco años en ser nuevo acá, ¿eh? Eso es lo que pasa. Bueno, ¿qué otra cosa? El soporte para 3D y el nuevo concepto tipo de... Bueno, siempre fíjese cómo a medida que aumenta la respuesta del receptor, va cambiando el conector HDMI. Fíjese que cuando era la versión común, esta que era la 1.3, era mini, pero también la 1.3 viene con el conector estándar. Pero ahora ya era esto mini. Pero esta ya murió. Ahora viene la micro para este tipo para 4K. ¿Alguien tiene con qué reproducir 4K que no sea una compu? ¿Ni tampoco tiene una conexión de internet o de DirecTV que esté transmitiendo 4K? Somos todos pobres acá, loco. Somos todos pobres. ni televisión. Bueno, no importa, pero estamos hablando del televisor del cliente. Es otra cosa. Si el tipo te dice, no, yo tengo DirecTV en el canal 397, me gusta ver en 4K. Y se ve como el culo. Y vos ya sabés que tenés que ir a la casa, ubicarte el conector micro y entrar por ahí. Ahora bien, el tipo tiene una caja de adaptación set of box que le da DirecTV que tiene un conector estándar HDMI. ¿Cómo sabemos que DirecTV te envía por ahí la componente 4K que entra en el televisor en un conector micro HD? ¿Lo sabemos? No, qué buena pregunta. Lo sabemos. ¿Me explico? Eso, cuando hacen el contrato con DirecTV tienen que saber que le están transmitiendo 4K en algún canal. Entonces, ahí sí vale la pena. Y hay una diferencia. Pero la diferencia no está tanto en la calidad de imagen aunque se nota, sino está en la posibilidad de ser multimedia. Es decir, que vos grabás un canal, lo veas a la hora que querés, haces comentarios, incluso ponés cámara lenta. ¿Me explico? Eso es muy común ahora. ¿Eh? Y... Y... Y...